hombres superiores son múltiples pero son la prueba de una misma empresa tras la muerte de dios reemplazan los valores divinos por valores humanos representan por tanto el devenir de la cultura es decir el esfuerzo por poner al hombre en el fin como el principio de evaluación permanece igual como no se ha producido la transmutación ellos pertenecen plenamente al de isla y están más cerca del corazón de zaradi en el propio son fallidos malogrados y ni saben reír ni jugar ni bailar en un orden lógico su profesión es la siguiente ah